¡Ey! Estaba yo una vez, buscando yo un changuito Me fui yo para el parque y me encontré un burrito Estaba yo una vez, buscando yo un changuito Me fui yo para el parque y me encontré un burrito Donqui, 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 la, 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 la Donqui, 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 la, 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 la Y luego me encontré al pelón de lamento El que vende sis y gana cinco pesos Y luego me encontré al pelón de lamento El que vende sis y gana cinco pesos Donky, 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 la, la, la Y luego se encontraron el pelón y el chayito Se montaron al burro y se enojó el changuito Y luego se encontraron el pelón y el chayito Se montaron al burro y se enojó el changuito Donky, 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 la, la, la Donky, 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 la, la, la Monky, 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 la, la, la Monky, 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 la, la, la El chango se asustó cuando miro al changuito Mira que gordo estás, pareces marranito El chango se asustó cuando miro al changuito Mira que gordo estás, pareces marranito Donky, 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 la, la, la Donky, 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 la, la, la Monky, 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 la, la, la Monky, 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 la, la, la Hey Chayito, what do you mean a pig? Hey Chayito, what do you mean a pig?